Hola Ramón, no me siento atraída por mi pareja desde hace un tiempo para acá, aunque haga el mayor esfuerzo para encender la llama en nuestra relación de pareja. Sé que en efecto el tener un hijo cambió nuestra dinámica, pero me gustaría retomarla. Él y yo no hablamos respecto al tema. Sí, el embarazo, que la gente no quiere entender eso, y por eso mencionaba y siempre digo, la sexualidad y la vida del ser humano no es una línea recta, o sea, hay cosas que alteran el sano desarrollo de los procesos y el embarazo es una de ellas porque hay cambios en el cuerpo de la mujer, hay cambios hormonales, hay reacciones que se dan, viene una nueva vida y todo eso implica cambios. Hay mujeres que hacen, por ejemplo, embarazos de alto riesgo, que las mandan a guardar reposo, tienen que cogerlo más suave, las cosas se van alterando, luego esa mujer da a luz, hay que dedicarle tiempo a un bebecito y eso implica un cambio en la rutina, un cambio en el día a día y tiene que haber un reajuste y la gente tiene que hablar de eso, porque tú no puedes estar esperando que tu pareja tenga el mismo deseo sexual, que tu pareja tenga la misma disposición que siempre, cuando hay una evidencia, hay cambios evidentes que nos están alterando el día a día que tú y yo teníamos cuando no había embarazo y cuando no había hijos y nosotros tenemos que hablar de eso, eso hay que hablar, eso hay que conversarlo. Mira, yo estoy sintiendo esto, tú estás sintiendo aquello, vamos a reubicar este asunto, qué tiempecito tenemos, yo quisiera que hagamos esto, o sea, la gente tiene que hablar, la gente tiene que acostumbrarse a decir las cosas que estás sintiendo y a decir las cosas que quieres y qué está viendo respecto a esto, o sea, cómo yo me siento con lo que está pasando y cómo le podemos buscar la vuelta a esto, incluso hasta para tener relaciones sexuales en el embarazo hay posiciones que son mucho más adecuadas por el tema del vientre y todo eso ya también se sabe y usted lo puede conversar con su ginecólogo, si quiere ir a un sexólogo y plantearlo. Hay hombres, por ejemplo, que tienen miedo de tener relaciones sexuales con las mujeres por nueve meses porque ellos creen que la penetración y el glande cuando choque allá arriba en el cuello del útero es que le va a hacer daño al feto y ni tienen una relación sexual con esa mujer, pero eso son, como decían en la exposición de introducción, esas creencias irracionales que alteran el sano funcionamiento de las relaciones sexuales y te van metiendo ahí en un contexto medio gris, medio oscuro que te va dañando tu respuesta sexual, la manera en la que tú expresas tu sexualidad y tus impulsos sexuales. Entonces, busquen ayuda terapéutica, como decía, hay un periodo de gestación, hablen con su ginecólogo que le explique, que le diga, que le aclare lo que realmente puede hacer daño y lo que realmente no puede hacer daño, pero la gente se queda con el malestar, la gente se queda creyendo esas cosas que no son así y lo validan y entonces comienzan a comportarse de manera disfuncional y por eso es que vienen los problemitas.